La verdad es una pregunta de cuando pasa que el rumbo ya va y se vuelve Y dime que no me olvides, que mi corazón me olvide, que por favor me recuerde Se fue sin decirme Dios y por culpa de los hijos me dijeron que tenía un amor en cada pueblo Esa fuerza a mi también venía con un sueño Se fue sin decirme Dios y por culpa de los hijos me dijeron que tenía un amor en cada pueblo Esa fuerza a mi también venía con un sueño Cristo me llamó a mi hermano a su corazón Cristo me llamó a mi hermano a su corazón Cristo me llamó a mi hermano a su corazón Cuando pasa cantando por el sendero Dime que lloro por ella como el cielo sin estrella porque libertad la quiero Cristo me llamó a mi hermano a su corazón Cuando pasa cantando por el sendero Dime que lloro por ella como el cielo sin estrella porque libertad la quiero Desde que ella se marchó vivo peor que ese enfermo Pasó mucha desierto me acuesto pero no duermo Y si no veo su regreso dormiré en el sueño eterno Desde que ella se marchó vivo peor que ese enfermo Pasó mucha desierto me acuesto pero no duermo Y si no veo su regreso viviré en el sueño eterno Cristo fue de la llanura mi gente Abrazo para todos mi amigo Freddy Pasó un cacho y camito Jairito Hay carrao Hay carrao